1, 2, 3 Y todos los que quieren de la famosa campana ruta, la feca ruta. ¿Cómo la tengo la última? Yo me voy a visitar a mi compañero, ¿verdad? Ah, que le di a acá, yo no le di a acá. Pues, ¿viste? No, no, porque era el... Yo te voy a visitar un barrio mío, que yo iba a darle a esto, el mismo barrio en ese, pero no me voy a visitar un vertiente ubica, yo otra vez y tenía que ir a la revista. Seguimos, aquí bien, seguimos. Se trata, Dormen, 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 By Body, Life, X. Este programa que es para darse acondicionamiento físico. Aquí va gente de peso, la persona de los niños. Bueno, no es porque aquí sí construimos otra cosa. No, sí, porque aquí no hay ocígeno. Aquí no hay ocígeno, aquí no hay ocígeno, aquí no hay ocígeno de las habitantes y el pavo rey, estamos haciendo el ciclo, no hay ocígeno de acondicionamiento físico. Aquí no hay ocígeno, aquí estamos viendo los tiempos, eso no lo cambiamos. Se va por aquí en medio. Seguimos aquí. La casa dice que no se va a cuidar, es la que va a representar a la chica, porque no hay pacífica, es la que está pasando por la chica, que ya va a ser el triculín, pero no llega, no llega la chica, ahí tiene miedo, un poquito de miedo, porque se está bajando. Y esto da el tiempo, están cansaditos ya, y ahora llevamos tres minutos, tres minutos, tres minutos, ok, cortamos, paramos, vamos a probar, para poder ir a este.